El Rey ha firmado este martes a las 9 y 37 de la mañana el decreto de convocatoria auténtica de las elecciones para el 26 de junio tras el fracaso de las negociaciones para formar gobierno. Desde hoy se pone en marcha el procedimiento electoral que por primera vez tiene el refrendo del presidente del Congreso en previsión del artículo 99 de la Constitución. Pachi López, presidente de la Cámara Baja, ha acudido a la zarzuela y ha remitido luego el texto del decreto al BOE para su publicación en la edición electrónica. Desde este momento las cortes están disueltas y diputados y senadores han perdido su condición de tales salvo los miembros de la diputación permanente de cada una de las cámaras. Según los plazos previstos en el decreto las nuevas cortes se constituirán previsiblemente el 19 de julio. La campaña electoral se iniciará el próximo 10 de junio. No ha sido posible por estricto cumplimiento de la ley adelantar los plazos pese a que fue estudiado por el Congreso y la Moncloa. Solo se ha ganado un día con respecto al 20 de julio inicialmente previsto para constituir el Congreso y el Senado. No hemos sabido cumplir el mandato ciudadano, ha asegurado López, que ante los periodistas ha hecho un canto al diálogo y al acuerdo como los de la transición, cuando hubo pacto sin que nadie traicionara sus posiciones. El presidente de la Cámara ha asegurado que sería conveniente para el futuro llevar a cabo reformas legales para cortar plazos y evitar así este proceso de parálisis política. López ha asegurado no obstante que en este tiempo han funcionado las instituciones. El presidente de las Cortes más efímero de la democracia ha pedido que se aprenda de lo sucedido en estos cuatro meses.